Hoy me vuelvo a dormir Donde duermen los que esperan Donde mueren los poetas Que ya no se acuerdan de ti Todas las parejas pasen aquí Y en mis sueños del futuro Se queman y brillan En la escena final de Apocalipsis Now Yo no sé qué queda por ver Ya mis ojos se han cubierto de piel Y mi piel no tiene otra piel No gravito al fin Y hoy los sueños me dan sueño Yo no te veo en ellos Y la señorita tan queray No me abrazas lo que hay Por ser de humo y levantar el vuelo Y no te veo Y es inmenso el cielo Hoy Como pájaros embrea Que deambulan Ciegos y sin respuestas Todas las canciones Hablan de ti Todos los ricos te esperan Jesús te ama Todas las drogas te pretenden Simulan en trampas Que terminan en tragedia Buscando un forever young Cuando en el ámbito Y yo Solo iba a la tierra Yo no sé qué queda por ver Ya mis ojos se han cubierto de piel Y mi piel no tiene otra piel No gravito al fin Y hoy los sueños me dan sueño No te veo en ellos Y la señorita tan queray No me abrazas lo que hay Por ser de humo y levantar el vuelo Y no te veo Y hoy los sueños me dan sueño No te veo en ellos Y la señorita tan queray No me abrazas lo que hay Por ser de humo y levantar el vuelo Y no te veo Y es inmenso el cielo Por ser de humo y levantar el vuelo